Hola gente, ¿cómo están? Bien, como siempre no entro de la partida la verdad que en esta no tengo mucho que aclarar, es lo que no hay que hacer por el título del video, lo están viendo Sí, de igual manera la voy a subir porque me gustó el PDP y van a poder ver el tipo de estilo de juego que tenían mis rivales que es el que yo detesto, el que odio el que no me gusta que me hagan, van a ver lo frustrante que es cuando la gente juega de esa manera, pero bueno, lo subo porque, bah, quería mostrarlo pero repito, lo que yo hago en esta partida no hay que hacerlo tenemos el bounty y nos vamos chicos ¿ven? Está mal, sé que está mal pero bueno, los tiros las puteadas no faltaron, así que como siempre las subo. Recorto un poco el principio de la misma porque está con un par de temas con copy, así que la intro va a ser un poco muy brusca el salto pero, nada, aparte de eso, como siempre, canal de Twitch y Discord en la descripción y se puede pasar por Twitch mejor chicos, la verdad que últimamente como siempre el apoyo es gigante y ahora que arreglamos el proveedor, se nota más que nada. Así que lo dejo con la partida que tengan unas buenas tardes, mañanas, noches bye bye que siga en esta y si, fue empate, ¿no? si, tienen razón, antes que cancel te vas a jugar en vez de modelar este canal que mod de mierda por eso no les pago uy, cuando vi el símbolo de perdida ¿para qué te dije? Se cayó el stream, amigo esto no creo que le haga mucho daño, ¿no? y nada, porque no es punzante ay, no tengo arrojadillos otra pala ¡Verdad, V perché? No, boludo Bueno, si no quiere hacer la araña Tengo la Sticky Let's go, boys Pero no va a haber salido Lucho Y... En realidad estoy despierto, amigo Tengo el humor de que cuando estoy... Vieron que yo siempre les digo que el sueño es mi peor enemigo Que se me va las ganas Hola, se me va el ánimo, se me va el humor Más que nada porque me levanté las 9 Porque los aves y los domingos siempre tengo este humor Pero sí ¿Esos son decoys? ¿Esos son decoys? Me di cuenta Arriesgo, gente Me subo ahí, tiro un quick Me subo ahí, tengo que ver No, 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 yo No, no, no... No, 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 no Sí, murieron los tres ¿Voy a ser los cinco segundos? No, va a haber salido ¿Lo de los cinco segundos? Todos los voces Son esto Se habla la araña Son... No, mentira Todos los voces gordos O sea, el butcher Y el sopilote Vos le podés pegar un melee Cada cinco segundos Y lo stuneás Si vos le pegás un melee Antes de los cinco segundos No se stunea Por eso es que me surtió duro ¿Sí? Yo le pego una piña Y después tengo que esperar Cinco segundos Para pegarle otra Para que se stunee Estar yo con Romero Uh, me hubiese encantado Aprendí a tocar guitarra Ahora que me pongo a pensar Aro, 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 aro Aro, 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 aro Y se me para tensarto Me parece que me molesto Porque esta así ¿Cómo salta la mira Cuando... Después de saltar, amigo? ¿Aro? ¿Es un tier 1 de azul Eso de mi izquierda? No, no Es que soy pollo No, no Soy pollo Soy pollo No tengo ¿A cuánto mate esto? ¿70 metros? ¿70 metros? No, a su puta madre Hay 73 metros acá Rodiemos, chavales Rodiemos ¡Ay! Amigo, los vi de refilona ¿Eh? Un tier 1 Me animaba Me animaba a pelearle Si tenía algo con alcance Si no, ¿no? Hay dos team, perro Uno adentro del gol Y el otro afuera A la izquierda Yo voy a seguir a este Que tiene la misma build Que yo ¿Doble escopeta Tiene el enfermo este? Y bueno, bro Flashback No, no, no ¡Gracias! ¡Salve! ¡Gracias! ¿cómo sabía que iba a haber eso ali... ¡GUARDA! 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 Cuando los rivales no se iban a pelear Era obvio que iban a tener eso Cuando la gente no piquea por las puertas o ventanas Con certina trampa de oso Me shuteo amigo Me shuteo Estoy muy safe igual Si bro, levantame Vamos a cambiar a mi otro compañero Se están muy lejos amigo ¿Para qué tiraste esto acá brody? ¿Para qué tiraste esto acá? Vamos a quemar al compa no más Si el que me mató tiene sorgen Esos dos petes igual Eso es Fortunati Hermenito Amigo voy a romper tu build Total en el anterior ya la jugamos Voy a romperla amigo Quiero cogerme a esto Por su estilo de juego Todo campero Mateo uno Bien ¡Gracias! A ver que tenían las putitas del pueblo Y sí, putitas del pueblo ¡Al lobby, buchines! ¡Al lobby, brodies! ¡Al lobby, brodies! No puedo creer que tu compañero anda tirando con la escopeta a esa distancia Creo que tiene slag, amigo Tiene slag, tiene slag Ahora está... Es como cuando ustedes me hacen troller a mí, amigo Andá a saber si está haciendo algo Sí, un bonito Sí, igual a esa distancia el slag... Ah, no sé Muy troll, la build del pibe ¡Woohoo! ¡Ey! Buena partida, amigo 낫, tío, ¿sabes? ¡A ver!